Lo que vamos a mostrar hoy va a ser un producto o uno de los productos emblemáticos de Aranjuez, del famoso espárrago, el espárrago que siempre junto con las fresas han sido como esos productos emblemáticos de aquí Aranjuez. La historia de los espárragos realmente, como todo el resto de verduras que vinieron aquí Aranjuez, son verduras que fueron traídas de fuera. La característica de los espárragos de Aranjuez es que realmente son una clase de espárragos, que son los de cabeza morada que llaman, que son los más gustosos o más grandes. También necesitan una tierra muy fértil, con lo cual se ha adaptado perfectamente aquí a nuestra tierra. Entonces es un espárrago diferente a otro espárrago que pueda haber. Y ya vamos sobre una de las zonas principales donde se originó todo el cultivo de esta verdura tan típica de Aranjuez, que empezó en los jardines y las huertas principalmente de Picotajo. Vamos a ello y vemos cuál es nuestro producto estrella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay una forma, por lo menos los que saben de esto, ¿no? La gente del campo. Y por la forma del cuchillo, porque este no es el cuchillo macedonio, es una espada, es una espada larga, donde lleva un triángulo en la punta, en ese triángulo es donde tiene la sierra para cortar. Se cuenta de que los espárragos deben de cortarse en oblicuo, para que luego no puedas dañar a otro posible espárrago que esté al lado saliendo. Mientras que si tú cortas en oblicuo es posible que dañes así, es metiendo el cuchillo en la tierra e ir cortando de que quede el espárrago en oblicuo. Los espárragos, sobre todo los del mes de abril, son unos espárragos muy útiles y con un sabor muy delicado. Por lo cual cualquier elaboración que se haga agresiva va en perjuicio de ellos. Entonces, a mi modesta opinión, hay dos formas principales de hacerlo. Bien tratados en crudo o bien frito con una temperatura del aceite no muy elevada. Cualquier otro tipo de elaboración, plancha, estofada, ya son elaboraciones más agresivas donde va en prejuicio de estos espárragos. Es cierto que los espárragos, según van adentrándose y alargándose en temporada, los espárragos también van cambiando y el porcentaje de azúcares va disminuyendo. Con lo cual, a la vez que va cambiando el producto, también hay que ir cambiando la elaboración. Pero en estos espárragos que estamos ahora, en el mes de abril, las dos elaboraciones más adecuadas es o bien frito o bien en crudo. Nunca, nunca o casi nunca, no creo que sea la más, la plancha, no creo que sea la más, la más apropiada. No creo que sea la más apropiada. Dame una bandecita con un poco a poco, por favor. Con un aceite que está templado, templado. Hacen el chiming de una cocción en agua, pero realmente es como si fuera una cocción en aceite. Y ya está. Ya está. Toco la sal. Toco la sal. Toco la sal. ¿Qué es este? Por favor, hay que comerlo.